Chakira comparte su luto. La cantante sintió la necesidad de compartir el momento con sus seguidores. Saludos a todos mis queridos y amables seguidores de Telefarandula. Bienvenidos nuevamente a su canal. Si eres nuevo, suscríbete. Chakira es una de las tantas famosas que hace uso de sus redes sociales para compartir con sus millones de seguidores alrededor del mundo las noticias de sus proyectos, sus momentos cotidianos y sus pensamientos sobre el mundo. Hace unas horas la cantante barranquillera alertó con tristeza sobre la pérdida de uno de los patrimonios de la humanidad, el Amazonas. Mi amado Brasil, hablen y detengan la deforestación del Amazonas, alarmó afligida a Chakira en su cuenta de Instagram. Es la casa de nuestra gente y la fauna debe ser protegida. Continuó. La artista decidió hacer uso de su fama para lograr extender el urgente mensaje y fue bien recibido por sus seguidores que comparten el luto por esta tragedia. La foto es un reposo que Leonardo DiCaprio compartió en su propia cuenta en la cual se puede ver a la selva en llamas. Es una postal devastadora para todos. El Amazonas es el 20% del pulmón del planeta y era nuestro. Es de todos. Finalizó Chakira en la imagen que juntó miles de likes y compartieron comentarios en poco tiempo. Al momento, el fuego avanza en el Amazonas y ya se superaron los 80 mil focos activos de incendios en lo que transcurrió del 2019. Un doloroso llamado de alerta para todos. ¿Qué opinas acerca de esta triste noticia? Déjanos saber tu comentario, comparte este vídeo y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.